Muy buenos días y bienvenido al primer episodio de Buenos Días Cripto. A partir de hoy voy a sacar todos los días un programa en el cual yo te voy a informar sobre las noticias más relevantes en relación al mundo de las criptomonedas para que tú puedes estar cada día informado sobre todo que es relevante para ti si tú quieres empezar a invertir o ya has invertido en criptomonedas. Entonces vamos a empezar inmediatamente. Aquí, ¿qué dice CoinMarketCap? Aquí estás viendo que el Bitcoin, una capitalización hoy de 137 mil millones, 173 billones, sí, el precio 9.439 dólares y un volumen de 28 mil millones que están negociando aquí. Ves hoy todas las monedas también en números rojos. Ves aquí, Ethereum también en rojo. Ves Tether, Ripple, Bitcoin Cash, Bitcoin, Satoshi Vision, Litecoin, el Binance Coin, número 8, y los Cardano. Cardano sí había subido muchísimo, ahorita ha bajado un poco. Entonces, son las monedas que actualmente hoy pues han tenido un pequeño receso. Ahora miramos, ¿cuáles son los ganadores y perdedores de hoy? Los ganadores, aquí, Skyhoop Coin, no conozco, 78%. Ok, wow, Nero, 72%, aquí pues estás viendo son realmente monedas con muy, muy, muy pequeño volumen. Sí, entonces, pues bueno, aquí los tenemos. ¿Cuáles son los ganadores, los perdedores? Bueno, los perdedores, 36%, 33%, 29%. Tampoco hay aquí ninguna moneda con un volumen muy grande. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? Hablamos hoy de unos temas muy, muy, muy importantes. Temas que están relacionados con las criptomonedas, pero no necesariamente. Nada más hablamos sobre criptomonedas. Bueno, el primer tema sobre qué quiero hoy hablar contigo es aquí, en el Lémano. En el Lémano, están ya cerrando los bancos. Lémano ha cortado las conexiones de su propia moneda con la moneda, con el dólar. Ya no hay negociaciones en el Forex sobre esta moneda y la gente no pueden sacar su dinero. La gente no pueden sacar su dinero y obviamente no les gusta para nada. Y encendiaron aquí el Banco Central. Aquí estás viendo qué está pasando en Líbano. Están encendiando muchos, muchos lugares. Inclusive el Banco Central le prendieron fuego. ¿Por qué? Porque la gente ya no puede sacar su dinero del banco. ¿Sí? Ya no puede sacar su dinero del banco. Entonces, son los primeros, los primeros señales de lo que va a pasar aquí. Y yo creo que Lémano es el primer país. Va a haber muchos, muchos otros países. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema del dinero fiat está tan, tan enfermo que un país tras otro ya no puede, ya no puede mantenerlo al flote. Los Estados Unidos no le importa. Están imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo. Pero, obviamente, los otros países no pueden hacerlo. Eso, sí. El Líbano, en una situación bastante difícil y ten mucho cuidado que en tu país no va a pasar lo mismo porque entonces tu dinero, si no lo puedes sacar del banco, ¿qué te sirve? Tu Bitcoin está en tu billetera, en tu USB, tu ledger, o lo que sea. Si quieres comprarte un ledger, aquí tengo yo un enlace donde puedes comprar. Y cuando está en tu ledger, nadie tiene acceso, menos tú. Ok, perfecto. Otro tema. El Bitcoin ayer bajó 6%. Ok. ¿A qué se debe eso? Primero tienes que entender que el Bitcoin también ha subido muchísimo porque después de que inició la crisis del coronavirus, estaba a $3,800 dólares y ahorita ya está a $9,000, $10,000. Sube, baja, sube, baja. Entre $10,200 y $8,900 se está moviendo. Entonces, no es nada inusual si ha subido casi 300%, 200% que baja un 6%. ¿A qué se debió eso? Muy sencillo. Bitcoin es una seguridad, ofrece una seguridad contra el dinero fiat. Así lo escribió Satoshi Nakamoto en su libro blanco, en su white paper. Sin embargo, en ningún momento dijo Satoshi Nakamoto que también es una seguridad contra los precios del stock market, de las bolsas de valores. En ningún momento dijo eso. Entonces, es muy importante que haya una correlación entre el mercado bursantil y también Bitcoin. Aunque mucha gente dice que no, pero es así. ¿Por qué? Porque simplemente tienes que entender que Bitcoin ya se volvió una parte del sistema financiero. Grayscale está comprando 1,200 o más Bitcoins cada día, que es un fondo de inversión. JP Morgan ya está ofreciendo cuentas bancarias para personas que quieran comprar cripto a través de ellos con Gemini o con Coinbase. Entonces, Peter Tudor Jones, uno de los billonarios más famosos inversionistas, invierte un por ciento de su patrimonio, de su todo, toda su riqueza en Bitcoin. Entonces, Bitcoin se ha vuelto una parte del ecosistema, del sistema financiero. Hay que entenderlo. Entonces, en el momento cuando entra un pánico en el mercado financiero en sí, también hay cierta correlación y efectos también con el Bitcoin. Y por eso, como tú ves aquí, Thursday on, aquí ves que es CNBC, el día de ayer, 11 de junio, 7% bajó el precio. Bueno, bajaron las bolsas en Estados Unidos, en Wall Street, el S&P y muchas de esas cosas. Aquí estás viendo exactamente qué ha pasado. Entonces, hay que entender que sí existe cierta correlación. Sin embargo, hay que entender una cosa, que si tú tienes un Bitcoin, y eso es muy importante que lo entiendas, el Bitcoin tú no lo tienes para medirlo contra dólares porque realmente el dólar es papel, nada más. Entonces, se puede imprimir tantas veces que tú quieres, tantos billetes que tú quieres pueden crearle la nada. El Bitcoin, hazte cuenta, el Bitcoin baja 80%. ¿Y qué? ¿Tenías un Bitcoin? Todavía tienes un Bitcoin. Entonces, no perdiste nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante el poder adquisitivo del Bitcoin. Si una persona dice, bueno, y eso va a pasar, el Bitcoin se va a buscar una correlación con productos, con valores en el mundo físico. ¿Sí? Por ejemplo, la gente van a decir, yo vendo mi carro por un Bitcoin. Y si el Bitcoin mañana cae o el dinero por la inflación vale menos, ahí está la correlación. Eso, claro, tarda un poco en la adaptación todavía, pero así va a ser. Entonces, tú decides. Tú, seguro, no quieres quedarte mirando en el momento cuando todos tienen sus Bitcoins, ya nadie quiere vender, y el Bitcoin suba 30, 40, 50, 60, 100 mil dólares. ¿Y de dónde lo vas a sacar? Entonces, actúa. Ahorita, tú ves aquí que este mundo financiero convencional actualmente está inflado. ¿Te hace lógica que hay empresas como Hertz, como GCPenney, que ya llenaron los papeles de la bancarota y la gente sigue comprando sus acciones y las acciones suben como nunca? Ahora, ¿te hace sentido eso? ¿Te suena? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque la Reserva Federal lo está inyectando capital. Y ahorita lo mejor, lo mejor de todo. Y vengo ya al segundo tema, el tercer tema, perdón. La Reserva Federal de Estados Unidos está imprimiendo. Aquí dice, the Fed, la Reserva Federal, va a imprimir lo que sea necesario, ¿sí? Para impulsar los mercados. ¿Qué necesita eso para los mercados en realidad? Significa que los mercados están inflados por el papel impreso que ellos lanzan al mercado. Entonces, aquí estás viendo, están hablando sobre eso. Y ahorita viene lo mejor. Ellos están entregando paquetes de 500 millones, medio billón, a diferentes identidades. No, 500 billones, perdón, 500 billones, medio trillón. Entonces, ¿qué pasa? Y dicen, no, no te vamos a decir a quién. No van a hacer pública la información a quién han entregado este dinero. Entonces, ¿cómo sabes tú que no se lo dieron a su primo? A ti te dicen, tú haz tu trabajo, ve a trabajar, paga tus impuestos. Si no pagas tus impuestos, te metemos a la cárcel. Y luego, nosotros vamos a entregar estos dineros que tú pagas con tu trabajo duro todos los días. ¿A quién nosotros queremos? Y ni siquiera te lo vamos a decir quién es. ¿Ok? Entonces, ¿tú crees que eso es saludable? ¿Tú crees que ese sistema va a persistir? Cuando hay Bitcoin, donde no hay engaño, donde hay un control perfecto, donde hay una cantidad exacta, pues ahí tú toma tus propias conclusiones. Muchas gracias por estar aquí. Tú puedes ver los enlaces aquí de todo eso que te estaba enseñando hoy aquí. Y mañana otra vez voy a hacer este noticiero. Si tú ves este noticiero, compártelo con toda tu gente en grupos, en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram, en grupos de, obviamente aquí Facebook, en YouTube también. El enlace puedes tú compartir, quiero todos los días a partir de ahora informar, vamos a tener este noticiero todos los días, lo más relevante de criptomonedas que tú necesitas para, primero, informarte antes de ingresar o cuando ya ingresaste, mirar, posicionarte, qué cripto comprar, qué no comprar, dónde hay oportunidades, dónde hay riesgos. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Ponme un comentario, dime si te gustó, dime que puedo hacer cosas diferentes. Obviamente, hoy está muy clandestinamente porque apenas yo tomé esa decisión. Va a ser mucho más profesional en los próximos días y semanas. Voy a tener más equipo, mejores equipos y vas a tener aquí una presentación de todas las informaciones que tú necesitas para tener éxito. Y ganar dinero, obviamente, crearte un patrimonio basado en criptomonedas que es independiente de otros mercados. Aquí vas a tener toda la información. Muchas gracias y nos vemos mañana para Buenos Días Cripto. Chao.